¡Ah! ¡De anillo! A ver... ¡Uy! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡A mí, a mí! ¡Ay, qué linda! ¡A ver a mí! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Así, quita, quita! ¡Ay! 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 ¡Ay, gracias! Nelly Francesca y yo nos hemos hecho muy buenas amigas, ¿verdad, mi amor? Nico, perdóname que haya venido sin avisar, pero es que quería ver a tu hijito. Bueno. También tenía muchas ganas de verte a ti. ¡Juven Nicolás! Perdón. Perdón. Sí. Joven Nicolás, usted me dijo que yo le iba a dar el visto bueno al reemplazo de Grace. Bueno, esa chica no tiene mi aprobación. Montserrat, ¿no es hora de que vayas a pasear a Nelly Francesca al parque? ¡Oh, no! Acabo de regresar. Montserrat. A ver. Uy, a ver, yo la limpio, yo la limpio. Gracias, ¿ah? Bueno, pues, hoy no se tiene que pasear los tres, ¿no? Vamos a ir a comer. No, mi amor. Chao. Montserrat, gracias. Sí. ¡Chao! 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 ¡Chao, Pierina! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao! 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 ¡Qué linda, educadísima! Igual podemos ir a comer un helado tú y yo, ¿no? Eh, Pierina, tenemos que hablar. ¡Piery! ¡Qué lindo que hayas venido! ¿Por qué tienes esa cara? Pregúntale a su hijo. Parece que el joven Nicolás se deshizo de la chica inadecuada. ¡Yay! Podemos respirar tranquila. ¡Nicolás! ¡Me acabo de cruzar con Pieri y estaba llorando! Mamá, Pierina es una chica muy, muy guapa, muy linda, pero... Yo no quiero nada con ella. ¿Qué? ¡Le acabas de romper el corazón a esa chica! ¡Nicolás de las casas! En este momento agarras el teléfono, llamas a Pieri y... ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Si no quieres que me meta en tus asuntos personales con el estafador ese, entonces te voy a pedir, por favor, que no te metas en los míos. ¿Está claro? ¿Está claro? No, pero la casa en general...